Tienen casi tres años de relación sentimental y una hermosa hija juntos, Tomás Delgado y Melisa Vilés. Desde que se unieron se convirtieron no solo en un equipo como pareja y familia, sino de trabajo. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, se empezó a ver a esta parejita por separado. Compartiendo entre amigos. Sí, puras mujeres como ves, esta es la mesa de las mujeres. Por eso Tomás no vino. Por eso no vino. Me dijo, anda, es tu momento. Él se quedó con la nena cuidada. Con la nena ya, pues, once meses he estado con mi hija, le toca a él una noche quedarse con ella. Es algo que deben hacer de nosotros dos y deben hacer de los dos mutuos, no de uno. A veces uno quiere, otro no quiere, a veces otro quiere, otro no quiere. Los rumores de una separación entre Tomás Delgado y Melisa Vilés no tardaron en llegar. Y ninguno de los involucrados había salido a desmentirlo. Hasta que nos comunicamos con el actor. Y para aplacar los rumores nos envió este video, que pudo grabar junto a Melisa. Ahí está mi esposa. Saludé, mi amor. Hola, Liz. ¿Ya? Que no estamos juntos. Estamos separados. Sí, estamos separados. La gente es sufridor. Salud, ¿por qué no subimos? Ya, la verdad es que no subimos cosas por temas de seguridad. No hemos subido cosas juntos ni donde estamos ni nada, pero no quiere decir que no estemos juntos. O sea, es aquí. Y acá traba la chiquita. Por ahí va. Por ahí va la pequeña. No, la gente es sufrido. Es la que no sufre, la gente ya. Es su marido. Cintiana Veda, de Boca en Boca. ¿Sabes qué?